Buenas noches, la endemoniada ruleta de la violencia criminal que azota México cayó hoy en Culiacán. 38, 39, 40 personas fueron secuestradas en distintos lugares y en distintos momentos en lo que pareció una acción concertada de un grupo criminal. El gobernador de Sinaloa dijo que son cosas que lamentablemente ocurren. Al menos 39 personas habrían sido levantadas por grupos criminales en Culiacán, Sinaloa. El número es incierto aún, pues las autoridades han dado distintas versiones sobre los hechos. Presuntamente son 15. Cinco menores, ¿no? La primera cifra que dio el gobierno estatal fue de 15 personas privadas de su libertad en la comunidad de La Noria, a 15 kilómetros del centro de Culiacán. De acuerdo con las autoridades, tres familias, entre ellas al menos cinco menores de edad. Sin embargo, el número fue creciendo durante el día, hasta llegar a casi 40 desaparecidos en distintos puntos de la ciudad. ¿De algún delito? En los reportes se habla de niños, adultos, hombres y mujeres, diversos. El primer evento de La Noria se dio desde las 3 de la mañana, aunque el reporte llegó hasta las 10. Ahí, las tres familias fueron llevadas por la fuerza por hombres armados. En redes sociales se ha difundido la foto de una de estas familias desaparecidas. De acuerdo con familiares, desde las 3 de la mañana comenzaron a haber dos camionetas por la zona. De ahí bajaron hombres que entraron a casas por la fuerza para llevarse a las personas. Hay elementos de relativa certeza de que esto sí ocurrió, pero la idea ocurre. ¿Y qué mensaje a los hinaloenses, gobernador, que puedan tener los culiacalenses que puedan tener miedo? Las denuncias siguieron llegando a la autoridad, con lo que fue creciendo el número de personas privadas de su libertad. La Fiscalía de Justicia de Sinaloa confirmó seis puntos donde se dieron estos hechos violentos, de acuerdo con los reportes al C4. El primer reporte ocurrió a las 4 de la mañana, en la colonia Villa Bonita, al sur de la ciudad, donde una familia habría sido llevada a la fuerza. Los siguientes reportes se dieron a partir de las 9 de la mañana. El siguiente ocurrió a las 9.25 en Plan de Oriente, a 11 kilómetros de Culiacán, donde se llevaron a cuatro adultos y dos menores. El tercer evento ocurrió en la privada del Canto. Ahí se habrían llevado a seis personas. Muy cerca del Country Club de Culiacán se reportó el de otra familia, un hombre identificado como Jesús Ricardo, su cuñada Abigail y los tres hijos menores de ella. A las 11.28 de la mañana, llegó el reporte de otra familia que habría sido llevada por la madrugada. Tres adultos y cuatro niños, esto en el sector Los Ángeles. Antes del mediodía, se supo que un hombre habría sido levantado en la colonia Lomas de Magisterio. Otro hecho se reportó en redes sociales, en la comunidad de Limón de los Ramos, al norte de Culiacán. Seis personas habrían sido levantadas a las 3 de la mañana. Entre ellos hay un niño y una bebé de un año. Hasta esta noche, éste aún no formaba parte de los reportes dados a conocer por las autoridades. Ya le dije lo que opino. Que es lamentable y que la autoridad está respondiendo. Nosotros tenemos una operación. Se va a convocar una vez extraordinaria seguridad. Se va a convocar una vez extraordinaria seguridad. No, no, nada. Nada extraordinario. No, nada. Nada extraordinario. ¿Qué le dice a la gente que se dispone a pasear? ¿A ir a las playas? Ahorita les voy a decir que no dejen de ir a las playas, que los vamos a cuidar. Nada extraordinario. Son cosas que lamentablemente ocurren, dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien en la tarde informó que dos batallones, que suman en total 600 soldados, llegaron a Culiacán para apoyar en la búsqueda de las personas desaparecidas. Este refuerzo se suma a la búsqueda, que ya estaban haciendo 300 soldados y guardias nacionales, así como autoridades estatales. Nada extraordinario. Un secuestro así, simultáneo, en tantos lugares, con un número cercano a las 40 personas. Como decía nuestra nota, es muy difícil precisar el número. Las autoridades no lo pueden hacer. O no sé qué información tengas allá en Culiacán. Jesús Bustamante, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Ha sido un día con bastante actividad hoy en Culiacán, pero te puedo decir hasta esta hora que de manera oficial aquí en la Fiscalía General del Estado únicamente han llegado dos denuncias de manera oficial por la privación ilegal de la libertad de 11 personas. Sin embargo, las autoridades también han dicho que como parte de los operativos para intentar localizar a estas cerca de 40 personas que han sido reportadas, se han trasladado hasta los domicilios de algunos de ellos y han encontrado las viviendas abiertas, pero sin el rastro de ninguno de los integrantes de las familias. Como parte de estos operativos, se han integrado 600 elementos, elementos militares que han llegado a Culiacán para participar en la búsqueda de estas personas, pero hasta el momento no se ha informado de avances. En algunos sectores de Culiacán se han reportado los sobrevuelos de algunos helicópteros, pero no se ha visto la presencia intensa, al menos en la cabecera municipal, para la búsqueda de ellos. Las autoridades han dicho que continuarán, pero hasta el momento, insisto, pues no se ha reportado que ninguna de ellas haya regresado a su casa. Ciro, mi reporte. Buenas noches. Gracias, gracias Jesús. Gracias. Buenas noches.